Este poema sucedió en un instante, lo vi tal cual un día de otoño conversando con una amiga, pero claro el poema se llevó unos minutos en ser escrito, luego se llevó unos días en quedar más o menos presentable y se llevó meses en llegar al punto en que podía considerarse como completamente terminado. Después se llevó años en integrarse a un libro de poemas con los que se llevaba bien, pero pasaron más años aún para que fuera publicado. Sin embargo, para escribir este poema tuvieron que pasar décadas de ejercicio y aprendizaje del oficio de la poesía y toda una vida para llegar a afinar la sensibilidad que me llevó a escribirlo. Solo que el poema está escrito en español y el español tiene mil años de existencia, pero se llevó mucho más tiempo en formarse y por supuesto para poder hablar el español antes tuvimos que adquirir la capacidad de lenguaje, cosa que se llevó no miles sino cientos de miles de años, tal vez un millón o dos millones de años. Todo esto no sucedió sin que nuestro cerebro se hubiese desarrollado admirable y suficientemente a lo largo de millones y millones de años. En pocas palabras, este poema se llevó millones y millones de años en ser escrito, pero todo sucedió en un instante. Soy Alberto Blanco y acabamos de leer el tiempo del poema. Aprovecho para enviar un saludo a todos los espectadores de La Dichosa Palabra y a sus conductores, a Pablo, a Laura, a Eduardo, a Germán. Y digo conductores y no protagonistas del programa porque me queda claro que la verdadera protagonista de este programa es La Palabra.